nos encontramos aquí en yongle estamos en la parte del fondo esta se va a encontrar en colombia número 23 miren aquí están sus números cómo se los voy a poner para que ustedes sepan los números y cualquier cosa pues llamen a la tienda y les puedan otorgar información de hecho este incluso hay personas que nos han hecho pedidos que si sacan a veces este buena parte de los vídeos de la página alguna información es muy importante porque yo lo cheque con jorge que es la persona que lleva el marketing no son los mismos precios de en línea que en tienda física porque porque dice jorge que nos comentaba que ellos saben que ustedes van a pagar un extra en el envío entonces por eso pues baja no sé 10 15 pesos en algunos artículos por eso es que luego algunas este personitas me mandan así como de ahí es que éste estaba en tal precio en línea sí pero en tienda física es otro precio como aquí es diferente como que aquí en físico está un poquito más 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 elevado un poquito a 5 10 pesos a en línea por eso en línea lo consideran por porque saben que van a pagar un envío miren encontramos este ya para empezar es un organizador ya saben poner el hornito y algunos este utensilios de cocina tiene un costo de 200 el mayoreo son tres iguales seis diferentes y bueno les voy a dar el precio de mayoreo que vale 200 pesos este este organizador también es una zapatera o lo que ustedes quieran colocar pero ya es muy distinto miren ya se ve como más o sea con otros pecheritos de hecho hasta parece el ese que va en el baño pero este ya trae y este tiene un costo de 260 también se me hace muy bien este también va así como en el baño en la cocina donde ustedes lo quieran colocar y tiene un costo de 210 este está en 160 y por igual en la cocina miren está este está más chiquito que este y este tiene un costo de 250 encontramos este es una zapatera así como en sitza y tiene un costo de 130 encontramos este tiene un costo de 250 ya saben una ocasión ya se los mostré y pues adapta muy bien en el baño y vale 250 está este que también se me hace súper bonito miren porque la verdad están carísimos y aquí está en 370 y es como el más reforzadito bueno está crocalla encontramos este es un perchero miren por si no colocan muchas cosas y tiene un costo de 169 pesos este está en 150 miren es una zapatera un poquito más alta encontramos un esquinero ya sea para cocina ya sea para baño y tiene un costo de 70 pesos 155 otra zapatera algunas cambian a lo mejor entre más resistentes más este menos paneles dependiendo volteando hacia acá atrás miren están los de ladrillo que ya nada más prácticamente hay café y plata y tienen un costo de 39 pesos esta canastilla organizadora ya sea para todas ya sea todo bueno lo que quieran organizar y vale 82 pesos este set de para pintura según para no chorrear aquí se le echa la pintura y ya empiezan a pintar tiene un costo de 160 y trae otros kits por ejemplo trae ese y trae esta esponjita y pues se puede este bueno un palito digamos este vale 210 es como el que nos dieron para rifar bueno no aquí sino en otro lado este 280 y miren este vale 55 también se me hace práctico y está largo por si quieren limpiar tal vez vidrios o igual en el piso jalar la el agua y vale 55 pesos hay ganchos miren en 20 pesos y traen varias este pinzitas para colgar este es el mueble que va en el baño chicas y miren y aparte ustedes incluso le pueden poner adicionar algo para que para que cuelgue este está en 33 pesos e igual se pone así y ustedes van colgando aquí así como que los ganchos los ganchos este es un organizador este son los repuestos repuestos como de aquel trapeador y tiene un costo de 20 pesos aquí también van a encontrar estos son igual esquineros vale 46 pesos este vale 65 bien encaja ya saben encaja pues cambia a veces también el precio este vale 99 y miren si no me equivoco solo es uno pero ustedes van como pegando los demás ajá miren y está grande o sea como que ustedes van armando su kit digamos pero cada uno vale 99 y si está grandecito este vale 39 y por igual son organizadores como ustedes los quieran este ocupar 39 pesos este vale 40 pero aparte de la jabonera trae como un cesto de basura están estos miren valen 36 pesos y son unos floreros son de plástico pero los hace ver así como de cerámica este también es una jabonera en dos niveles aquí está una y vale 30 pesos y también se ve muy bonita ahí están estos que se me hacen muy bonitos miren 22 pesos ya sea para limpiar o para los peques como de una muelita parece y acá es el que ya lleve el morado pues miren acá pues van a encontrar varios este floreitos de 30 de 24 de 55 esta vale 73 pesos y es una miren es como una cubeta como que se plega no es así como esto plástico sino como tipo tela no sé y tiene un costo de 73 pesos esta es de 90 pesos son unos cestitos ¿quien? no ay yo siempre cuesta 100 no perdón ¿ya encuentro uno más barato ya? no 90 y está de un plástico estos se me hacen muy bonitos como lapiceros o igual floreros son 24 estos estos números en 50 pesos y están peludos miren están peluditos ¿esto para qué? aquí encontramos como este adicional que va no sé como que en la carriola vale 140 para las mamilitas y los pañales ¿no? ajá la lechita o así lo que quieran poner aquí vamos a encontrar algunos accesorios que son para los bebés por ejemplo el pizarrón ese mágico que también por cierto nos dieron uno vale 55 esto ahorita están en la oferta están en la entrada y tienen un costo de 75 pesos chicas aquí dice 90 pero están en 75 los migitorios en 75 este en 130 y pues varios accesorios que van a encontrar de bebecitos de 17 18 19 bueno esto ya lo habíamos visto chicos de 48 este igual en 31 pesos miren para llevar la papilla del bebé los baberitos en 39 mira este andador ¿cómo se llama? este está muy padre andador andarín el andador y este se ve que está muy bien yo una vez compré un andador cuando mis niños pero yo los lastimaba mucho como de la de la txilita porque como que estaba muy frágil y este se ve como más se ve como más mejor chicas y este tiene un costo de 148 se ve más 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 miren este tiene un costo de 240 y es este uno se lo ajusta a la cintura y el bebé va aquí mira está súper padre bueno aquí varios accesorios que ya hemos visto está este igual como para las la leche no sé y vale 80 pesos estas están en 35 son mordederas y la verdad también son muy prácticas este está en 165 para la postura y trae cierre para que te puedas este lo puedas lavar miren aquí llegaron por ejemplo estos peluches valen en 245 pero se hacen así como el mameluco y a la vez el peluche permite que sea como una mochilita como una mochilita pero miren son estas y son estos y valen 245 no este es otro espérenme es este este es el que vale 245 miren 245 y es como una capita ya vieron y hay de dinosaurio de este osito y de este osito y los que valen 130 son efectivamente los que viene igual el mameluco pero con una mochilita no de hecho ah no nada más es la mochilita si vamos a ver porque creo que nada más viene la ah que cierto pensé que era de no chicas este nada más es la mochilita ya es que luego dicen que si se caen también oh también pero también venden los mamelucos los mamelucos que es una pijama vale 266 y estos valen 130 dando la vuelta van a encontrar las frazaditas chicas miren en 150 y son las que brillan en la oscuridad y hay varios diseños para niña que trae unicornios estrellas los tapetes están en 48 pesos y 88 el más grande y vale 150 aquí también todo por caja cambia de precio chicas estos están en 55 y son unos mandiles y están amigas y te cubren acá llegaron todo lo que es ahorita el tapete miren este está súper precioso el doble corazón doble corazón corazón solo oso miren aquí está el corazón solo 122 de mayoreo miren 122 es un corazón grande este está en 160 este 160 de mayoreo es igual ya más grande redondo y de los que brillan en la oscuridad estos de acá que están en 220 220 el de un metro y el de 80 centímetros 140 miren también está bonito es de 80 centímetros en 140 de un metro en este 220 pero está grande ay miren ese está muy grande de hecho y pues un montón de tapetes que van a encontrar aquí también van a encontrar estos en 55 miren son figuritas ahora sí como que tiernos y van a encontrar unas mariposas en 63 pesos miren y todos tienen antiderrapante para que no nos vayamos vamos a cruzarlos por aquí aquí van a encontrar unas fajas en 85 pesos son fajas y traen su tirante y vale 85 es como para que no te lastimas cuando carga no vamos a hacer eso ya lo vimos miren aquí digamos que lo lo que llegó fue este es el descensor dispensador eléctrico y vale 154 es así ya tú ponen la manita y ya te sale ya te sale te habías llevado tú ¿no? ajá este que es es como para un masajeador ah miren es un masajeador para auto y tiene un costo de 278 el lazo en 47 pesos acá de este lado igual las fajas en 85 pesos la mesa en 380 que viene siendo esta 380 vamos a tratar de traerles digamos la mayoría de lo que hay aquí aquí pues ya habíamos entrado hay vasos termos coladores por ejemplo los coladores están en 21 23 y 28 aquí los están 900 dispensador de agua en 210 este escurridor que está como en dos niveles en 480 estos están en 30 pesos chicos las pinzas en 35 que traen mango de silicón no ajá de 33 un poco más chiquitas en 55 también se me hacen muy prácticas a la vez escurres y a la vez agarras este en 22 pesos igual así como una fabonera un organizador si tu tarja no mira estos ay están bien bonitos bien tiernos y tienen un costo de estos que precio tienen 64 gracias 64 pesos están bien tiernos y hay en verde y en naranja están super lindos estos en 20 pesos y aquí van a encontrar muchos organizadores diferentes y en ese cerealero se me hace el navión muy bueno gracias en 290 y trae 2 este es para las este vale 102 y es igual como para organizar los cuchillos este está muy padre ¿no? si en 70 este puede ir en una puerta donde ustedes lo quieran colocar este es portacubierto este está muy bonito y es como acrílico duro y vale 92 pesos igual para los cubiertos y este vale 56 pero esperen será más chico estoy confundiendo precio 511 ah no si este vale 92 y este ahí dice 56 así es más chico es más pequeño es más pequeño pero está también muy bien están estos para las servilletas y te ve en cookie en 55 están los batidores en 33 pesos pero este creo que nada más lo hacen así y ya es que empieza a girar algo así los batidores de globo hay de 12 20 13 ay estos están súper bonitos miren para moler la pimienta yo soy feliz con esas cosas si y vale 105 los dos este esprimidor de jugos también muy bonito en 72 pesos este en 152 ay yo quiero uno de estos 152 si este vale 195 chicas miren está súper bonito es giratorio es de vidrio o plástico vidrio vidrio y trae tres trae ocho y pues varios utensilios que van a estar viendo de este es una palita que dicen que para el arroz pero aquí es una cuchara infantil es que está ancha chicas pero vale 7 pesos este colador se me hace bien padre y tiene un costo de 22 pesos es un colador no es como un sellador de bolsa dice ah mira con este lo sellan la mano un sellador de bolsa chicas aquí vamos a dejar digamos este que es digamos dentro de lo que cabe lo nuevo y ahorita les vamos a enseñar todo lo de repostería en otro este en otro video entonces como saben de nuestra parte es todo que dios las bendiga esta les vuelvo a poner la tarjetita colombia número 23 miren sus números el negro es local y el otro es whatsapp igual ahí nos estamos confundiendo un poquito entonces nos vemos en otro video igual de jungle pero lo de repostería y a lo mejor lo de fiesta y